Hola que tal amigos streamers, bienvenidos a un nuevo video pues super rápido, no voy a poner sponsor ni nada Simplemente para decirles amigos que estoy armando un nuevo proyecto en una nueva plataforma Va a ser un experimento que voy a hacer por dos meses Así que el día de hoy vamos a estrenar, de hecho ya publiqué mi primer video Y déjame decirte más o menos de qué trata Mira, la plataforma se llama Game Street y te la voy a mostrar en este momento por acá Es una plataforma de videos para gamers, pero ojo solamente son videos, no es para ser directos Tiene varias categorías, bueno tú puedes subir tus videos de muchas categorías Y aquí algo que me gusta, aquí está mi canal y ya acabo de subir hace unos segundos Por eso no tengo ninguna vista, hace unos segundos acabo de publicar este primer video Que miren, mi canal se llama Ángel Méndez Random, donde voy a subir varias cositas Igualmente puedo subir algún gameplay por ahí, ya que offline me gusta jugar algunos jueguitos Pero amigos, voy a subir, mis primeros videos van a ser de SEO para YouTube Cómo crecer en YouTube, consejos actuales, consejos prácticos que te van a poder ayudar a crecer en YouTube Ok, entonces vayan, creen su cuenta, empiecen a seguirme Por favor, se los agradezco muchísimo de verdad Y quiero hacer este experimento precisamente porque por ahí más o menos investigué acerca de esa plataforma Y quiero yo experimentar, no quiero como tener la opinión de otra persona de que Oye, esa plataforma está bien, no está bien, etcétera, etcétera No, 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 yo quiero empezar a crear pues mi propia experiencia subiendo videos, ok Como te decía, ahorita voy a subir videos de lo que vienen siendo pues técnicas para crecer en YouTube SEO en YouTube y el primer video es nombre del canal, ok Qué nombre de canal tienes que ponerle a tu canal de YouTube, valga la redundancia Pero amigos, una de las cosas, solamente les voy a espoilear un poco de esa plataforma Te pone anuncios a partir del primer video que tengas Ojito, eh, ojito que se vienen cosas muy interesantes Entonces miren, solamente le dan click aquí pues a mi video Tengo anuncios, jaja, tengo anuncios Entonces amigos, de verdad, desde que, bueno, yo en lo personal Voy a estar dos meses subiendo contenido Posiblemente, bueno, yo quiero subir dos videos a la semana como mínimo Ya saben que de repente me pega la loquera y quiero subir un montón de videos Pero como mínimo van a ser dos videos por semana Hola, ¿qué tal amigos de GameStream? Muchísimas gracias Miren, aquí está ya, y eso es todo, eso es todo, ahí estamos Pues amigos, espero que me apoyen por aquí Yo les agradeceré muchísimo Que me sigan, que compartan estos videos de técnicas SEO Y de vez en cuando vamos a poner ahí un gameplay bastante interesante Y amigos, sin más que decirles, nos vemos a la próxima Cuídense mucho, chao, chao Yo les agradeceré mucho, chao, 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 chao